Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Esta semana vamos a continuar con lo que veníamos desarrollando la semana anterior, que era el control microprogramado. Entonces, a la hora que fuimos desarrollando el control microprogramado, fuimos viendo intuitivamente cómo así podemos llegar a establecer un sistema de esta clase. Repasando los conceptos que habíamos visto, habíamos visto el diagrama ASM. Entonces, si esta fuera la pregunta del quiz de mañana, imagínense qué bonito el quiz que fuera. El ASM significa, José. Ajá, que como, como, dígame las siglas, ¿qué significan? Ah, va muy bien, viendo el cuaderno. Ajá, y si no hay cuaderno, te hubieras acordado. Algorithmic State Machine, ¿verdad? Y habíamos visto que este diagrama contiene la misma información que un diagrama de máquinas de estado. O sea, hemos hecho rápidamente la conversión. Sin embargo, tiene una característica que también hubiera sido la pregunta 2 del quiz de mañana. Es puesto que los diagramas ASM se pueden representar una máquina y pueden representarse como una máquina de estados. La pregunta es, José, ¿cuál tipo de máquina de estados o cuáles limitaciones tiene en cuanto a las máquinas de estados que puede representar? Sí, esto tiene una limitación en cuanto a las máquinas de estados que puede representar. ¿Cuánto llevas del quiz? ¿Cuántas? Cero, muy bien. No, muy mal, pero bueno, decime. ¿Cuánto? ¿La limitación es, Gabriela? La limitación es que es una máquina de Moore lo que puede representar. Entonces, está bien, esto se puede representar como una máquina de estados, pero tiene la limitación de que es una máquina de Moore. Entonces viene la tercera pregunta, Andrés, ¿qué era una máquina de Moore? Todas las máquinas dependen de los estados de los flip-flops. Pero, ¿qué depende de los estados de los flip-flops? Falta una palabra clave ahí. Las salidas dependen de los estados de los flip-flops. Entonces, esa es la limitación que tenemos. No podemos tener salidas en las transiciones, como habíamos visto, en las máquinas de Millie, sino que las salidas las tenemos directamente en los estados. Entonces, tenemos eso por ahí a nivel de repaso.